La verdad que un gusto compartir esta hermosa exposición, en lo cual nos tocó unos días espectaculares. Nosotros como grupo Capdan, estamos ya hace muchos años con estaciones de servicio, acá nos sentimos como, si bien no nacimos acá, pero nos sentimos parte de Colonia Carolla y ahora con la nueva estación de Sinzacate. Y bueno, ya hace unos años, también con la distribución mayorista de lubricante, venimos de una zona también agraria y queremos acompañar al sector del campo y al productor y también están para que sepan que está abierto, que vengan a sacarse dudas, por ahí a conocer el producto, justamente eso, queremos que él siempre esté, que es nuestro experto en producto para que la gente se acerque y no solo sea algo comercial de ver la marca, sino que si tienen dudas, si quieren conocer, si quieren que nos lleguemos nosotros a su lugar, bueno, ahí estamos. Llevamos en el mercado más de 100 años y nos ha permitido hacer una estrategia comercial importante. Buscamos la necesidad final del cliente, qué problema tiene y de qué manera lo podemos resolver. Hemos venido evolucionando año tras año, el año 2019 logramos el convenio con Volkswagen, después de presentarnos una situación particular donde ellos querían hacer un cambio. Y bueno, nos permitieron tener una camioneta a 0 kilómetros, arrancamos desde Alaska, hicimos un recorrido de 10 días con 22.100 kilómetros y terminamos en Ushuaia. Fue un éxito. Hemos logrado también, algo que es importante, resolver una situación particular que se presenta en los vehículos modernos, en donde los vehículos traen motores muy pequeños y las prestaciones son muy fuertes. Y es el fluido el que se encarga de evitar que ese motor se eche a perder. El del caso nuestro, con la tecnología GTL, hemos logrado un avance importante y hemos permitido lograr unos alcances donde las viscosidades que estamos trabajando hoy en día son viscosidades hasta de un 0.16, con lo cual hemos llegado a un nivel muy importante para la industria. Dentro del portafolio nuestro encontramos productos de la línea Helis, de la línea Rimula, que ya poseen lo que es la tecnología GTL. Estamos hablando que es un Rimula R6, que es la última tecnología que tenemos para lo que son los camiones pesados, viene diseñado con este tipo de producto. De igual manera, lo que es el portafolio de productos de la línea Helis, manejamos lo que es el Helis Ultra, el ST-0W30, que es un producto que viene recomendado para todos los que son los productos de la línea Volkswagen. Shell es el creador del producto GTL. Somos los únicos en el mundo que desarrollamos el producto. La base principal viene de Qatar, y desde Qatar comenzamos a fraccionar para los diferentes países. Y en nuestro caso lo usamos para no solamente los aceites para automotor, también para la industria. Y es un producto que tiene un estándar muy alto. Y mantenemos un nivel de calidad donde ronda casi el 99.9% de pureza. Con lo cual le brinda a usted una tranquilidad en lo que estamos usando. Ya va a ser un año de la inauguración en Sinzacate. ¿Y cuáles son los servicios que le brindan al productor y a la gente que se acerca? Bueno, la instalación la verdad ha sido todo un éxito. Fue un logro que fue más de lo que esperamos. Le brindamos servicio de restaurante a la gente, porque no es una comida rápida, sino que hay un buen servicio de restaurante. Servicios para el camionero que viene de viaje. Bueno, para los autos particulares. Tenemos disponible un equipo, el cual nos permite llevar el vehículo hasta la zona del productor. Tenemos servicio de entrega granel, permitiendo entregas programadas y de cierta manera en donde el precio no se ve afectado. Unos números que le pueden servir muchísimo a cada uno de nuestros clientes. Enviar el producto al destino final, donde indique el usuario. Ahí estaremos entregando. ¿Tanto en aceite como en gasoil? Tal cual. No tiene costo adicional, ¿no? Bueno, estaciones de servicio tenemos en Cinsacate, Colonia Carolla, en Córdoba, Villa del Rosario y Las Junturas.